Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un pequeño vídeo explicativo de una de las opciones de la aplicación LabTracks que muchos me habéis mandado algún que otro email para preguntarme cómo funciona exactamente y creo que es una de las opciones que a día de hoy las aplicaciones, de todas las aplicaciones que hay en el mundo del slot que se han sacado, a mí me gustan bastante más. De las opciones que estas aplicaciones tienen y es de las que más me gusta y es el modo fantasma. Entonces como sabéis esta aplicación que es, creo, que es gratuita, ya no lo recuerdo muy bien, bueno tenéis el enlace en la descripción del vídeo, tiene ese modo, la posibilidad de correr contra hasta cuatro coches fantasma. Pero bueno, nosotros hoy hemos traído a nuestro BMW y a nuestro Lamborghini de Sideways y vamos a hacer una prueba para que veáis cómo funciona el modo fantasma de esta aplicación. Así que no me voy a entretener más. Yo soy JP y esto es Slot Píxeles eBooks. ¡Comenzamos! Bueno, ya estamos aquí, como estáis viendo, ya tenemos la pantalla principal. Cuando abrimos la aplicación, estas son las cuatro opciones que nos salen. Modo manual, que sería nosotros dando el botón, dando la pantalla para que funcionara cada vuelta. Modo por colores, Color Tracks, que es por si queréis jugar en formato digital con varios coches en pista. Y modo de imagen, que es el que vamos a utilizar nosotros ahora. Lo que vamos a hacer es, vamos a echar un poco hacia atrás y a sacar de la ecuación a nuestro BMW de momento. Y vamos a dejar aquí delante, vamos a dejar a nuestro Lamborghini. Bueno, vamos a seleccionar el modo imagen. Como estáis viendo, lo primero que sale es para configurar el color de bloqueo. Nosotros no le vamos a dar ninguno. Y ahora, la detección de movimiento, que es básicamente, como veis, nosotros movemos el coche de un lado para otro. Y como veis, no lo está detectando. A ver, espero no tapar mucho. Bueno, esto básicamente se suele configurar de manera muy sencilla. Con esta aplicación suele ser fácil. Entonces, le vamos a dar OK. Ahora nos sale, como veis, hasta los cuatro pilotos que permiten este modo. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser seleccionar a nuestro Lamborghini de Sideways, número 68. Aquí está. Lo vamos a seleccionar. ¿Vale? Y de momento vamos a correr solos. Por lo cual, ya lo tenemos. Le damos a OK. Vamos a... Vale, vamos a elegir el número de vueltas. Vamos a ver. Lo vamos a dejar en 10. Y para empezar, tendríamos que darle al display. Así que le vamos a dar a la pantalla. Vamos a correr las 10 vueltas. Lo vamos a guardar en el modo fantasma. Y luego correremos contra el Lamborghini con el BMW, para que veáis cómo se hace. Así que, vamos allá. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias. Gracias. Vamos a operar. Vale. Ya habríamos dado las 10 vueltas. Vale, ya hemos dado las 10 vueltas. Ahora podemos irnos a la pantalla donde vemos, bueno, básicamente esto es la evolución en el tiempo. Y si le damos una vez, podemos ver los tiempos que hemos hecho. Y aquí podemos ver la media de tiempos. Vale, pues ya hemos conseguido los tiempos del Lamborghini. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar al siguiente piloto, que sería el BMW de la marca Sideways, con el que va a competir el Lamborghini. Bueno, pues ya estamos con nuestro BMW preparado. Nos vamos al menú. Elegimos seleccionar pilotos. Como veis, nosotros ya lo hemos colocado, ¿vale? Pero bueno, tendríamos que hacer lo siguiente. En el piloto principal elegiríamos al BMW Sideways, que ya lo hemos puesto aquí. Y en el piloto virtual elegiríamos al Lamborghini de Sideways, ¿vale? Número 68 contra el número 6, bueno, que en este caso lo tenemos puesto así. Entonces, hemos elegido como el piloto principal, que es el que vamos a controlar nosotros, el BMW, y contra el que vamos a competir, el Lamborghini de Sideways. Le damos a OK. Ya están los dos pilotos seleccionados. Y ahora le damos a arrancar. Vamos allá. Y ya están los dos pilotos seleccionados. Y ya están los dos pilotos seleccionados. Bueno, pues como veis, como veis, ya hemos terminado, al final hemos perdido, hemos tenido una salida de pista, cosa que no nos había pasado con el Lambo, y ahí nos está diciendo, pues lo de siempre, los mejores tiempos, los tiempos de vuelta, y todo lo demás. Ahora nos podemos ir, lo de siempre, podemos irnos, aquí veis los tiempos que hemos hecho con el BMW, si pinchamos aquí, nos sale la media, como veis, en esta vuelta nos hemos salido, y bueno, han sido nueve segundos, esos dos segundos han sido suficientes para que ya el Lamborghini nos haya adelantado. Estos son los tiempos medios por vuelta que hemos hecho, y ahora podemos compararlos, como siempre, a la hora de seleccionar datos, con los de, aquí los tenemos, con los de nuestro Lamborghini, sideways, pincharíamos en esto, ahora lo tendríamos aquí, seleccionaríamos los datos, elegiríamos el BMW, que ya lo tenemos elegido, y daríamos hacia atrás, y bueno, ahí, no sé si lo veis, ahí están los datos del BMW, y los datos del Lamborghini, que como estáis viendo, al final el Lamborghini ha llegado antes, por lo cual, pues, la comparación de datos, si os fijáis, los demás tiempos han sido casi idénticos, no sé si se puede llegar a visualizar, no, pero como veis aquí, en la vuelta de, en la salida de curva, del Lamborghini, aquí en la salida de curva del BMW, es donde el Lamborghini ha logrado, ha logrado ganarnos en la vuelta, así que bueno, así es como funciona el modo fantasma, es un modo que es bastante curioso, bastante completo, y te suele servir, pues, para picarte incluso con tus propios récords, podría ser un poco más intuitivo, sí que es verdad, pero bueno, no, no va nada mal, así que creo que es un modo que, que oye, que para entrenar, para hacer entrenamientos con esta aplicación, está bastante bien, como sabéis, LabTracks, la tenéis en la descripción del vídeo, y nada, y espero que os haya gustado esta, esta explicación, este pequeño tutorial que me habéis pedido algunos, de cómo funcionaba el modo fantasma, y nada, y hasta aquí todo, lo de siempre, disfrutad de este hobby, disfrutad del mundo del slot, nos vemos en futuros vídeos, venga, sed buenos, hasta pronto, y hasta pronto,